Música Dale, esto es una mandala originaria de la India, de la meseta tibetana. 3.500 años antes de Cristo los tibetanos descifraron las figuras que ella labra. Todas las figuritas que ella hace tienen un significado muy importante para el ser humano. Encuentran la biografía de este trabajo en una enciclopedia que hable de prehistoria hindú o en internet. 9 medialunas simbolizan 9 planetas. El centro del sistema un sol, este es nuestro sistema planetario. Dentro del sistema planetario nos hizo nuestro planeta tierra. A nuestro planeta tierra le puso polo norte y le puso polo sur. También nos lo dividió en dos hemisferios. Hemisferio oriental, hemisferio occidental. Conclusión de esto. Polo norte y polo sur, el agua que los seres humanos se toma, el agua dulce. Hemisferio oriental occidental para que aparezcan los climas, la base, la agricultura. El ser humano necesita de la tierra. Primer instrumento musical que el hombre utilizó en la tierra para comunicarse es un tambor. Del tambor nace la percusión. De la percusión nace un arte que se llama música. Rueda, indispensable para la evolución. Aparecen los engranajes, aparece la mecánica, el día que inventen la rueda. El cáliz simboliza cristianismo. La corona simboliza poder. Toda la vida seremos gobernados. Sume neutrón y sume un protón. En anatomía eso es vida, es un átomo, es una molécula, somos nosotros. ¿Qué quiere el Señor con nosotros? Que ese corazón sea puro. Y la pureza me la enseña con una flor de loto. Flor de loto, me lleva al principio mi sistema solar. Misterio, nos protege el sistema. Carro de juego. Misterio, le llaman muerte. Deja la materia, se va al soplo de vida. Ya les dije dónde pueden ir a investigar sobre ese trabajo. Se llama Mandala. Chao. Chao. Chao.